Y vuelve la alegría Como Cosme y la cumbia Y tiene la bepa colorá Vamos a bailar Y esto es Sabor Para todos los bailadores del mundo Cocen, bailen, disfruten Y esto es Sabor Eso es cariño Mueve a la pareja, mueve a la pareja Como Cosme y la cumbia Mueve a la pareja, mueve a la pareja Mueve a la pareja, mueve a la pareja Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos